La Tichi nos platica su paso por los programas de Telemax. Porque a mí me dijeron, había un guionista, es un maestro de la Universidad de Sonora, el profe Fernando Fuentes, y me dijo, oye, Belén, amigo, nos queremos que hagas un personaje, porque como es un personaje los que están en este noticiero, queremos que hagas un personaje. Y me dice, hazle un perfil, hazle una historia, me la enseña, si nos gusta, pues le damos para adelante. Ah, bueno, sí, lo fui, lo creé el personaje, se lo enseñé, pues, bueno, tu cual sale, va, sí, entra la Tichi. En ese momento entré con una sección, era una sección que yo era como una beata, me iba como de beata vestida así como, este, como, me tapaba la cabeza y leía cartas de amor, y daba como solución en el amor, así, nada que ver con lo que ahora no. Pero la titular de ese noticiero, en ese momento, se tuvo que salir del proyecto por otras cuestiones personales, entonces, se quedó el programa como tambaleando, entonces, la que estaba ahí a la mano, siempre, siempre he dicho yo que es mejor estar en el momento, en el momento que menos te lo esperas, pues, no, estás ahí, y, pues, ahora sí que te jalan, porque ahí estás en el momento que menos te imaginas. Estaba en el mototino, tenía una sección de tres minutos, y en eso me dijo el director de ese momento, ¿sabes qué? Por mientras te vas a quedar ahí en lo que buscamos a una conductora. Y yo, ah, bueno, está bueno. Resulta que gustó tanto la Tichi, que a los dos meses me dijo, no, pues, te ganaste al público, ya te vas a quedar como titular del mototino. Y yo, pues, ah, pues, empezó la Tichi a agarrar vuelo, y desde entonces, la Tichi, la Tichi, y ahí, ya, la Tichi se apoderó de Vialena, ya casi la gente no ubicaba Vialena, era pura Tichi. Tichi, pura Tichi, Tichi, ya, es más Vialena, nomás me recuerdan gente como tú que me recuerda de La Hora Toca, que, ay, Vialena, y se me hace tan raro que me llevan Vialena, porque normalmente es, oye, Tichi, Tichi, para acá, Tichi, para allá. Entonces, ya del mototino brinqué a la titularidad del programa de Lo Más Grupero, y, pues, ahí fue para mí lo máximo, porque duré cuatro años como titular de ese programa, donde, pues, tuve la oportunidad de conocer a mis artistas, de viajar, de salir fuera, de cubrir campañas políticas con ese programa, entonces, crecí mucho en Lo Profesional con Lo Más Grupero, la verdad, y luego, pues, se acabó Lo Más Grupero, y, pues, me quedé en stand-by dos años, no estuve dos años al aire, pero era parte de Telemax. Y, de repente, regreso con el proyecto del de Tocho Morocha, que duré cuatro años también con ese proyecto, que todavía el año pasado, pues, hasta octubre fue que terminó, porque, lamentablemente, por cuestiones de la pandemia, hubo recortes, y también afectó en Telemax la pandemia, hubo recorte personal, y, pues, también salía ahí en el recorte, lamentablemente, y, pues, eso fue a partir de octubre, que ya no formó parte de los computadores de Telemax, pero yo era súper agradecidísima, y, obviamente, siempre, siempre diciendo de antemano que Telemax fue, este, pues, mi trampolín. Y, gracias a Telemax, yo tuve la oportunidad de poder conducir muchos eventos en los que me hablaban por la plataforma que ya tenía Telemax, y ahora, pues, obviamente, al medio de la radio, ¿no?, porque ya tengo, tengo diez años de locutora, ¿no?, empecé en la invasora, y ahorita ya estoy en la mejor, la 98.5, ahí compaginé la radio y la tele. Entonces, alguien que se dedica a esto, que pueda compaginar los dos medios más importantes de comunicación, que es la radio y la tele, pues, la verdad, para mí fue, era un, era un orgullo para mí, y decía yo, guau, o sea, logré lo que, lo que mucha gente quiera tener, pues, no, pues, se dedica al medio, estar en la radio, estar en la tele, y estar con buen rating, que es lo más importante. Entonces, pues, así a grandes rasgos, pues, esa, esa historia, ¿no?, de cómo nació la Tiche, y cómo es que Vialena surgió de la televisión. Ok, interesante dato, algunos no lo conocíamos, otros tal vez sí. Gracias.